Hay amigos que sabes que son para toda la vida. Estáis unidos firmemente por el amor, la confianza, el respeto o la pérdida. O en nuestro caso, simplemente por la vergüenza. Música Stand clear of the doors. Mind the gap. Música 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 por supuesto, Vera. Pero desearía que, como favor especial a mí, no fueses tan severa con mis amigos. Un cuarto, cariño. Relájate, tienen que salir ahora. Hemos venido en primera. Mis maletas tienen que salir. Disculpe, ¿es usted quién creo que es? Creo que es posible. ¿Cómo se llama? Carol Benson. ¿Cómo? Carol Benson. ¿Quién está en la cocina? ¿Qué? ¿Quién está en la cocina? Es una comedia. Mi esposa es la estrella. Hemos ganado millones de dólares. Tiene que visitarnos. ¡Oh, sabía que la conocía! Mis hijos la ven en la televisión. Yo nunca he visto el programa. Lo pasan a las cuatro de la tarde y a esa hora tengo mucho que hacer, pero a ellos les encanta. Encantada de conocerla. Susanne, ¿verdad? Carol. Bueno, la llamaré la mujer de la cocina. Andrew, ¿sabes lo que más detesto de ser un personaje público? ¿Qué? El público. Esa es una de las ellas. Vale. ¿Qué cojones traes aquí? ¿Pesas? Sí. Ven, por favor. Juega con el tractor que le costó 40 libras a papá y no con la caja en la que vino. Esto es muy importante. Hay que encenderlo cada vez que Ben se quede dormido, ¿vale? Tiene que llevar esto consigo por toda la casa. Si dejase de respirar. Sonaría una alarma y usted acudiría a él e intentaría volverle a la vida. ¿Está segura de que sabe hacer el boca a boca? Soy enfermera titulada. Por favor, no se preocupe, señora Anderson. Disfruto de un par de días de vacaciones con su marido. Todo saldrá bien. ¿Mary? Te deberíamos llevar a Ben con nosotros. ¿Puede cogerlo, por favor? Claro que sí. Hola, cariño. Mira, Mary, hace ocho meses que no salimos de esta casa. Por favor. Estaré preocupada por él todo el tiempo. Cuentan con nosotros. Será estupendo volver a verlos. Está bien. Voy a despedirme de él una vez más. Bueno, mamá y papá te verán dentro de tres días. ¿Eh, mi niño? No, 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 no. No, no. No.